Bueno, buenas noticias para los trabajadores, no para todos, pero a varios trabajadores. Es una noticia que año a año les viene bien, más o menos por acá por septiembre, recibir algo de plata. Porque el 23 arranca el pago de la devolución de los excedentes de FONASA. Y a propósito de esto y de otros asuntos, vamos a conversar con el director en representación de los trabajadores en el EPS, con Ramón Ruiz, quien ya nos acompaña. Ruiz, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, más o menos, ¿cuántos son los que tienen devolución? Bueno, creo que es importante decir que esta devolución FONASA no es para todos los trabajadores, sino que es para... y jubilados, trabajadores y jubilados. Es para aproximadamente 151 mil personas. Y esas personas son las personas que tienen más ingresos, digamos. O sea, convengamos de que tienen derecho a percibir esta devolución aquellas personas que ganan más de... De promedio, digamos, mensual, ganan más de 104, 114 mil pesos. Y estamos hablando de 151 mil personas cuando, por ejemplo, tenemos un millón 300 mil cotizantes en el EPS y tenemos aproximadamente casi más de 500 mil pasividades, digamos, ¿no? O sea, o jubilados y pensionistas. Quiere decir que estamos hablando... Un porcentaje menor comparativamente. De un número, de un colectivo que, si se quiere, comparado con el universo que tenemos, es muy acotado. ¿Ya se puede hacer la consulta si toca o no toca? A partir del 5 de septiembre comienzan por varios canales de comunicación la posibilidad de que la persona se comunique. En primer lugar, saber si tiene o no tiene derecho a la devolución. Y luego, ¿cuánto sería el monto que va a percibir? ¿Quiénes tienen derecho a la devolución? Bueno, tienen derecho, como decía, aquellas personas que tienen un promedio de ingreso mayor a 105 mil, en el caso de los trabajadores, y en el caso de los jubilados es un poco mayor todavía esa franja. Estamos hablando de 114 mil, 600 pesos. Claro, pero que hicieron aportes de más al FONASA. Sí, porque se establece en la ley, digamos, del Sistema Nacional Integrado de Salud, se estableció que luego de un excedente que aportan mensualmente los trabajadores, por encima de un tope que estableció la ley para el Fondo Nacional de Salud, por encima de ese excedente, en septiembre de cada año se devuelve ese dinero que aportaron de más los trabajadores. Esto tiene que ver con el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. Luis, ¿no importa si es dependiente o independiente? Son todas las personas que tienen ingresos superiores a 104 mil pesos y que estén afiliados al Fondo Nacional de Salud, o sea, que estén cubiertos por el Sistema Nacional Integrado de Salud y que estén aportando al fondo que financia el sistema. Si el año pasado le tocó y este año también le toca, ¿la acreditación va directamente a la cuenta o tiene que ser un otro trámite? Si las personas ya percibieron el año pasado esta devolución, no tienen que hacer ningún trámite. Si no la han percibido, si por primera vez la van a recibir, tienen que decir por qué medio la quieren recibir. Si quieren que se le deposite en su cuenta bancaria o el BPS tiene... Esto lo instrumenta el BPS, porque más allá de que sea una devolución del Sistema Nacional Integrado de Salud... Claro, lo centraliza el BPS. ...la instrumentación, porque tiene toda la información, por una cantidad de fortaleza que tiene nuestro instituto. Bueno, también puede quedar depositado en alguna institución financiera o por dinero electrónico. ¿Y cómo hago? ¿Me meto? ¿Me toca FONASA? ¿Cómo hago para que me digan si me transfieran? ¿Cómo hago? Bueno, puedo dirigirme al BPS y expresar ahí, manifestar ahí a dónde quiero, por qué mecanismo, digamos, quiero recibir la devolución. Tienen plazo hasta el 18 de septiembre, a las 18 horas, tienen plazo de, digamos, elegir por qué medio quieren recibir la devolución. ¿Y si la persona no se entera o qué pasa con esa plata? Y bueno, es difícil que no se entere. Bueno, pero pues yo que sí. Es muy difícil que no se entere. O no se está en el país y no puede hacer el trámite. Bueno, igual de todas formas, esa persona... No siempre es tan fácil todo lo relativo al BPS, más bien que es bastante complicado. Por lo menos... Coincido, depende de qué, pero coincido contigo de que hay muchas de las informaciones que se brindan... Que no alcanza solamente con informar, sino con entender qué es lo que se quiere trasladar, qué es lo que se quiere comunicar. Ahí coincido contigo de que tenemos muchas cosas para mejorar en cuanto a la comunicación del BPS. Muchísimas. Digo el BPS porque estoy en el BPS, pero también en otras, digamos, instituciones del Estado existe esa misma dificultad. Es algo... Por ejemplo, que marcar a través de qué institución uno va a cobrar un subsidio, por ejemplo, o cuenta o un local de pagos. El término utilizado es afiliarse. Me pasó hace poco que tenía que cobrar un seguro por enfermedad y un mensaje, afiliarse. Pero yo estoy afiliada, llamo por teléfono. Sí, usted tiene que marcar afiliación, pero explíqueme qué es afiliación. Bueno, ahí... No, ahí no lo cobré, además. Tenemos esas dificultades. Nosotros hemos sido muy críticos con respecto a, digamos, las herramientas que tenemos para poder comunicarnos con la gente. Y a veces no solamente, digamos, qué herramienta, qué medios usamos, qué recursos usamos, sino el contenido de los mensajes que utilizamos. Que muchas veces la terminología que se utiliza es una terminología que la entienden los funcionarios del BPS, pero no la entienden las personas. Por eso digo, es muy importante informar, pero más importante aún es comprender, entender ese mensaje. Entonces, Ruiz, ¿dónde puedo ir a consultar? Al Banco de Provisión Social. ¿Solo al Banco de Provisión Social? Bueno, va a haber... O ya cuando sé que tengo habilitado, lo puedo hacer a través del sitio web y puedo ir a un local de cobranzas y retirar el dinero que me corresponda. Digo, para tener todo el panorama claro. Nos estamos adelantando un poquito. Me parece bien que hayamos resuelto hoy, 2 de septiembre, estar aquí informando. Pero a partir del 5, todas esas preguntas, va a haber, como te decía, un WhatsApp, va a haber diferentes sitios web para recurrir, digamos, y poder atender, digamos, esa necesidad de consultas, de información. O sea, a partir del 5 de septiembre comienza todo hasta el 23. Creo que incluso nosotros estamos a las órdenes para poder venir otra vez e informar y hay varios actores. Seguramente las autoridades, los representantes del BPS, digamos, en el orden político van a tratar de difundir también. Todos los directores del BPS vamos a tratar de difundir esto durante los próximos días. Pero van a estar todos esos canales de comunicación que van a ser muy accesibles porque va a haber un WhatsApp donde la gente va a poder consultar, repito. En primer lugar, si tengo o no tengo derecho porque ahí hay una cantidad de personas que piensan que tienen la evolución FONASA y no reúnen las condiciones. Y luego, si tengo derecho, ¿cuánto voy a percibir? Va a haber líneas de WhatsApp, va a haber sitios en la página web, solamente ingresando el número de cédula, o sea, el dato de la persona, van a poder saber si tiene o no tiene. Y además, es muy importante el usuario personal del BPS. Claro. Porque a través del usuario personal del BPS, no solamente que se van a agilizar, digamos, la posibilidad de la información, sino también la transferencia que se va a hacer porque ahí está toda la información de la persona y la persona puede acceder a través de... Lo importante es que le consultabas porque después hay varias formas de ir a cobrar eso. ¿En el BPS se va a poder hacer? Si no elegí ningún medio, digo, la idea... Si no eligió un medio electrónico. Bueno, a ver, hoy, sobre todo estas personas que estamos hablando que ganan más de 100 mil pesos, seguramente, lo digo casi con seguridad, tienen asignado ya una cuenta o tienen asignado un lugar donde reciben o perciben su salario o su jubilación. No creo que haya alguien que gane más de ese dinero que vaya a cobrar en efectivo al BPS. O sea que se van a utilizar toda la red de pago del BPS, que no quiero nombrar locales para... No, redes de cobranza, básicamente. Locales de cobranza y de pago del BPS. Bien, Ruiz, me quedó eso colgando, porque a lo mejor tuve un golpe de suerte, aporté mucho el año pasado, pero no miro televisión, no me entero mucho, no tengo usuario BPS y resulta que tengo... ¡Uh! Tengo a favor 20 mil pesos y no lo voy a cobrar. ¿Qué pasa con esa plata si no voy? No, no, pero eso queda a favor de la persona, digamos. A veces pasa un tiempo y la persona no se enteró o no estaba en el país y llega y ese dinero está disponible. No se pierde. No se pierde, no, no, no se pierde. Pero hay que hacer otro trámite para cobrarlo una vez que pase el plazo. No, porque está, digamos, está a la orden de la persona. No se vence. No hay una fecha de vencimiento. No, 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 porque es algo que le corresponde a la persona. Ahora, a fin de mes, terminó de pagarse el IRPF, ¿no? Sí, sí. Dicen también devolución de IRPF. Devolución de... Sí, pero eso ya se hizo, digamos, y ya vencieron los plazos y será el próximo año donde informaremos. Hubo una campaña también de información sobre ese tema. Bien, Ruiz, aprovecho para preguntarle, con todo este tema del plebiscito de la seguridad social, se empieza a discutir cada vez más fuerte ahora en la campaña, por suerte, ¿no? Afortunadamente hay más información para la gente, los candidatos empiezan a hablar un poco más. Bueno, hay un pronunciamiento ahora de algunos sectores del Frente Amplio. El BPS está recibiendo más consultas de gente próxima, por ejemplo, a jubilarse, que quiere averiguar un poco de su situación. ¿Qué está pasando con el movimiento de la gente cercana precisamente al retiro en el BPS a raíz de esta consulta popular, a raíz del plebiscito? Bueno, te digo que hay mucha, digamos, inquietud de parte de las personas porque al haber una reforma siempre hay muchos más consultas. O sea, hubo cambios muy importantes, que los cambios no son solamente para dentro de un tiempo, digamos, o dentro de una década, sino que hay cambios que se están produciendo ahora. Y en esa información que se brinda de parte de diferentes actores, hay mucha inquietud en la gente para saber, bueno, con qué condiciones yo me jubilo, cuándo me jubilo, cómo tengo que hacer, creo que justamente uno de los debes que tenemos como Estado, como BPS, es que no se está informando sobre el contenido de la ley. Hay grandes titulares, pero no se informa sobre el contenido de la ley. El gobierno dice que esta ley es buena, que esta ley es más justa, que esta ley le da más derechos a la gente, que le da más libertad, pero no explica en qué consiste esa, digamos, esas virtudes que los representantes del gobierno, que las autoridades dicen sobre la ley. A nosotros nos gustaría que se informara sobre el contenido. Por ejemplo, a partir del primero de junio del año que viene, las personas mayores de 60 años no van a poder declarar las actividades actividades que realizaron antes de 1996. Es decir, tienen un plazo para presentarse en el BPS y presentar todas las actividades que tuvieron anterior a esa fecha. O sea, eso deberían hacerlo ahora, antes de ese plazo. Y deberíamos estar informando sobre eso y no hacer spots publicitarios que de repente hablan de temas para hacer propaganda por la ley o defender la ley y no para informar sobre su contenido. Yo creo que hay una preocupación por defender la ley y no por decirle a las personas, por ejemplo, que tienen determinados plazos. ¿En ese caso puntuales para las personas que trabajaron, pero sin aportes antes del 96? Puede ser que haya sido con aportes, pero no está el registro de esas actividades. O sea, uno mira la historia laboral y la historia laboral empieza en abril del 96 para acá. O sea, desde que se aprobó la ley de la SAFAP, que empezaron las cuentas individuales de los trabajadores y que comenzó la historia laboral, pero anterior a 1996, independientemente de que haya habido aportes o no, no hay registros. ¿Y qué pasa? Entonces, si alguien se va a jubilar y no hizo eso en plazo, ¿pierde esos aportes? Bueno, el primero de junio del año pasado comenzó un plazo de dos años para que las personas mayores de 60 años declararan todas las actividades que estuvieron antes del 96. Y después el BPS va a haber un trámite para demostrar que eso que declara la persona efectivamente pasó. Pero ese plazo es de dos años. Ya pasó más de un año. Y en el primero de junio, a partir del primero de junio, ya no podrán declarar esas actividades. Y a veces, esos períodos trabajados por la persona son claves para poderse jubilar. O si no los presenta, se van a jubilar más tarde. De repente, una persona se va a terminar jubilando a los 70 años porque no pudo presentar o no se enteró, hablábamos de la información recién, no se enteró de que tenía ese plazo y luego no lo podrá, digamos, acreditar, no podrá utilizar esos años. Eso es algo serio. En el interior del país, disculpame Lorena, en el interior del país hay muchísima gente que está en esta situación. Y a veces el acceso a la información es mucho más dificultosa. Nosotros, a medida que nos alejamos de las capitales departamentales, en el interior profundo, vemos que hay más desconocimiento, más desinformación y la gente no accede a los derechos justamente por eso. ¿Está habiendo demoras en la agenda para jubilarse, para iniciar los trámites de jubilación? Y bueno, en el BPS tenemos menos trabajadores y más trabajo. Si nosotros miramos, digamos, cómo comenzamos en esta administración, empezamos aproximadamente con 4.000 funcionarios. Hoy tenemos 3.300. O sea, hay 700 funcionarios menos. Es cierto que hay una, digamos, el modelo de atención del BPS está cambiando, apuntando a, digamos, atender a través de los servicios en línea muchos de los trámites, pero también hay dificultades porque hay personas que no son amigables con la tecnología o la tecnología no es amigable con ellos, pero se le dificulta poder, digamos, resolver esa tensión a través de los servicios en línea. Y bueno, y el problema que tenemos es que con menos funcionarios y más trabajo, es muy difícil que el BPS pueda dar respuesta en tiempo y forma a las necesidades de la gente. Ruiz, no quiero dejar pasar esta oportunidad para poder hablar del programa de apoyo a madres jóvenes y adolescentes que quieren seguir estudiando. Nos quedan tan solo algunos minutos. ¿Cómo se va a ir ejecutando, no? Y de qué manera pueden acceder al mismo. Es, por ahora, por la zona metropolitana únicamente. Sí, nosotros cuando estuvimos, lo planteamos en el directorio a esto, porque este programa es poco conocido en general por la gente, ¿no? O sea, las personas no conocen que existe este programa. Es un programa muy acotado, que tiene, digamos, acotado geográficamente, pero también con determinadas condiciones que hacen que ese universo sea un universo muy restringido, digamos, ¿no? Estamos hablando de personas que están en una situación de vulnerabilidad, que tienen menos de 23 años, que cobran asignación familiar del plan de equidad o la vieja ley de asignaciones familiares, y que viven en la zona metropolitana. Estamos hablando de San José, Canelones, Colonia, Montevideo, Maldonado. O sea que no abarca todos los departamentos del país. ¿Eso por qué? ¿Porque no hay una demanda mayor en el interior? Sí, porque fue un programa que comenzó en gobiernos anteriores, que supuestamente iba a tener un desarrollo, se iba a potenciar, pero ha quedado en ese... no se ha profundizado, digamos. Una de las preocupaciones nuestras como representación de los trabajadores es que este programa se tiene que profundizar, se tiene que extender, se tiene que universalizar. Para eso se necesitan recursos económicos y también recursos materiales, humanos. Nosotros entendemos... ¿Cuáles son los requisitos para aprovechar estos minutos? Bueno. Ya tenemos que cerrar y lo podemos decir. En primer lugar, tienen que ser mayores de 23 años, tienen que estar cursando... Menores. Menores, perdón. Menores de 23 años. Al 31 de octubre de este año, tienen que tener una situación de vulnerabilidad social, económica, ser beneficiarios del plan de equidad o de la ley de asignaciones familiares 15.084, o participar en algunos de los programas que tiene el BPS, por ejemplo, Uruguay Crece Contigo, residir en Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Maldonado, como decíamos. Esas serían las condiciones. Y bueno, el BPS lo que intenta es que estas personas tengan más oportunidad de terminar sus estudios y de insertarse en el mercado laboral. Luis, nos quedan muchísimos temas más, así que seguramente tendremos la oportunidad para conversar más adelante acá en nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y creo que es muy importante lo que tú decías, Lorena, sobre que este año se está discutiendo el tema de la seguridad social. A mí me parece muy importante que cada uno de los actores presente sus ideas, presente su propuesta, su posición, pero tenemos que preocuparnos de qué pasa el día después. Para nosotros, sea cual sea el resultado de octubre, la próxima administración, el próximo gobierno tiene que llamar a un diálogo en seguridad social porque quedaron muchos temas pendientes. Así que creo que sería muy importante ponerle pienso a lo que vamos a proponer en ese diálogo. Bien, hemos conversado con Ramón Ruiz, director de los trabajadores, en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social.